Empezar porque sí, y acabar no sé cuándo, el azul me da miedo, y el liris los cambios. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Coach JP Podcast. Soy el Coach JP, anfitrión del podcast de hoy. En nuestro episodio número 6, estaremos compartiendo mitos y verdades en relación a la primera reunión en Alcohólicos Anónimos. Ya que consideramos importante en pleno 2022 que conozcas que hay un programa de recuperación al alcoholismo para que lo puedas hablar y compartir con tus seres queridos, lo más importante, ¿no? Quédate con nosotros. En este video, voy a describir lo que un Alcohólicos Anónimos es como, así que hay un idea de lo que se va a ir a ver si se van a ir a la primera reunión de la reunión de la reunión. Si yo era una reunión de una reunión de una reunión de la reunión, me gustaba saber exactamente lo que quería. Lo que me gustaba hacer es un poco más difícil. Lo que es muy difícil, especialmente si no conoce alguien. Hay muchas más representaciones, muchas más preconceivedas de lo que la reunión de la reunión, y probablemente hay algunas de tus propias. I hope I can ease some of the stress that comes along with going to your first meeting. A lot of people are under the impression that they get put under a spotlight at the front of the room and have to tell their entire life's story at the first meeting they attend. The first meeting of AA is that you have the desire to stop drinking. That's all. Aclarando algunas dudas y mitos. En tu primera reunión de AA, no tienes que hablar, no tienes que identificarte como alcohólico, ni mucho menos aplicarte los 12 pasos a ti mismo. Ni siquiera tienes que creer en Dios. Puedes ir allí y sentarte y simplemente escuchar el testimonio de los miembros activos. Ni siquiera decir una sola palabra durante toda tu vida, si así lo deseas. Mucha gente en AA simplemente usa el sistema de apoyo para luchar contra otro tipo de adicciones. Un montón de alcohólicos hablando con otro montón de alcohólicos. Zonas que te entiendan al igual que tú a ellas. Pero bien, si te sientes cómodo hablando en tu primera reunión de AA, entonces, por supuesto, hazlo. Si puedes hablar sobre lo que te llevó a AA y compartir parte de la tragedia del alcoholismo en tu vida, eres bienvenido a hacerlo. En AA, lo prohibido es precisamente prohibir. No hay edad ni estatus social, cultural o económico para ser parte de AA. Solamente tienes que aceptar que tienes un problema con tu manera de beber. Te compartimos algunos mitos en AA. Mito. No puedo ser alcohólico porque puedo aguantar mucho bebiendo. Nunca me mareo. Verdad. Algunas de las historias en AA tratan de jóvenes que tenían gran capacidad para tolerar alcohol en su cuerpo. Eso no quiere decir que no sean alcohólicos. Mito. Puedo tomarme un solo trago sin problemas. A veces muchos de nosotros podemos tomarnos un solo trago y no volver a beber esa noche, ni al día siguiente, pero tarde o temprano volveremos a emborracharnos. El mero intento de controlar nuestra forma de beber es un síntoma de que hay problemas. Mito. AA es para vagabundos y viejos. Verdad. La enfermedad del alcoholismo afecta a gente de todas las edades, razas y circunstancias económicas. AA recibe a gente de toda clase y condición. En el mundo existen muchas personas beneficiadas por la comunidad de AA, el cual es un programa preventivo para aquel que sienta la necesidad de dejar sus moldes viejos y empezar una vida nueva. En el mundo existen muchas personas beneficiadas por la comunidad de AA, el cual es un programa preventivo para aquel que sienta la necesidad de dejar sus moldes viejos y empezar una vida nueva. Fundado en 1935 hasta la fecha, la cantidad de testimonios son innumerables. Es por eso que en nombre de todos los miembros de Recuperación y los futuros miembros, le damos gracias a Bill W. y al Dr. Bob, fundadores de AA. ¡Infinitas gracias! ¡Felices 24 horas!